¿Cómo respirar si te llevas el aire? ¿Cómo caminar en el mundo de nantes? ¿Cómo te voy a mirar si ya no estarás? Y la soledad me acompañará Oye, perdón si algo hice mal Aún no puedo entender la razón de tu partida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?